Basta de sangrar, es posible gracias a Taqueda. Jamie, esto es altamente deplorable por muchos motivos. Todo lo manejamos como equipo, como Batman y Robin. Bueno, hoy no puedo, así que parece que Robin tendrá que tomar esa tarea por su cuenta. Espera, ¿crees que tú eres Batman? Además, Spencer está allí y es perfectamente capaz de ser su Batman. Yo soy Batman. Doctor Young, se pierda la conexión. Lo voy a perder. Si nos desconectamos, asegúrese de que, muy importante, Benny no debe, bajo ninguna circunstancia. Yo soy Batman. Basta de sangrar. Tengo nuevos pacientes que vendrán hoy y estoy exhausto, francamente. Normalmente mi amable acompañante Jamie está aquí para alivianar la carga, pero ella y Spencer están dividiendo y conquistando el listado de la comunidad. No he recargado baterías desde que llegamos y, cuando no puedo recargar, no puedo ser el encantador Doctor Young que conocemos y apreciamos. Eso me deja la medida de último recurso. Hojas. ¿Por qué no calculan? Spencer, serás mi enfermero hoy. ¿Está enfermo? ¡Dios santo! ¿Quién salvará al doctor cuando él es el paciente? No, 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 estoy bien. En todo caso, la respuesta es otro doctor. No, Spencer. Necesito tu ayuda con la familia que llega hoy. Doctor Young, tendré que ser mi propio enfermero hoy. Hay tantas hojas que se deben calcular. Jamie suele ser mi barrera. Ella es suave, ella habla, yo diagnostico. Es un sistema simple y balanceado que funciona. ¿Ha olvidado la mejor barrera que ha existido? ¿Sabe que tenemos una excelente barrera de grandes ligas con la voz más sutil y el alma más gentil? No, no. ¡Oh, sí! ¿Cómo se le dice una medida de último recurso para el último recurso? No lo sé, pero me encantan los acertijos. Vamos a tener un día fabuloso. Todo esto es nuevo y atemorizante. Nunca habíamos oído de la hemofilia antes del diagnóstico de Selma. Eso es normal. Es un trastorno poco común, pero no tanto como cree. ¿Beni? Dirá, enfermero, Beni. No. Por favor, ayuda a los señores Elizondo con el diagnóstico de su hija. Socializa. Informa. Ok. Bien. ¿Han visto la nueva película de Los Vengadores? Si no, aquí hay un resumen de 50 minutos. Informales respecto a lo que su hija tiene. Hemofilia. Ok. Sí. Por supuesto. Hemofilia. Esa es la que ya no puedes comer dulces. ¿No más dulces? ¿Qué? ¿Qué? Beni, eso es la diabetes. Tú tienes diabetes. ¿Qué? Como hemos visto a través de un trayecto muy complicado, la diabetes es el trastorno que tú tienes, el cual exige una mejor dieta y el deber de manejar tu cuidado personal a lo largo de toda la vida. ¡Hombre insulina! ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Beni, has sido parte de Basta de sangrar por siete años. ¿Cómo no has aprendido nada sobre la hemofilia? Nunca salió el tema. La hemofilia es un trastorno sanguíneo genético que impide que la sangre se coagule normalmente. Pues sí, lo vimos en Google. No había terminado con eso. Ah, también, ah, hay diferentes tipos de hemofilia. ¿Qué tipos? ¿Liso y con grumos? ¡Beni! ¡Perdón! ¡Estoy nervioso! Hemofilia A, deficiencia de factor ocho. Hemofilia B, deficiencia de factor nueve. Hemofilia C, deficiencia de factor once. Y... ¡Von Willebrand Sino! No es común y... tiene el nombre de un pez. Se llama Von Willebrand. De hecho, es el trastorno sanguíneo más común. ¿Y cuál es el que tiene Selma? Ella tiene B, deficiencia de factor nueve. ¡Nueve! Deficiencia. ¿Cuál es el primer paso en el tratamiento? Beni, ¿cuál es el primer paso? ¡Profe! ¡Te dan un título de profesora! ¿De qué? Profilaxis. Y eso se trata de... Es la infusión regular de concentrado de factor coagulante para impedir el sangramiento... ¡No! Es fácil y rápido. Y ayudarás a Selma a hacer la mayoría de las cosas que le encanta hacer. ¿Cómo lo hago? Sí, ¿cómo lo hará? ¿Él trabaja aquí? Para mi grandes consuelos, sí. Vamos a la mesa de infusión. ¿Ves? Así de simple. ¡Se valiente, bracito! La infusión es fácil cuando te acostumbras, pero también te ayudará a vivir una vida relativamente normal. Las primeras veces lo haré aquí contigo, antes de que lo hagas con tus padres, pero pronto lo estarás haciendo por tu cuenta. Sí, como yo con mi bracito. Y siempre estaremos aquí si tienen alguna pregunta o problema. Oh, sí. ¿Sabes qué? Mi tarjeta. Envíame un texto cuando quieras. Bueno, mi verdadera enfermera Jamie volverá en un par de días. Ella y yo estaremos aquí para ayudarles. Cuando sea. Sepan que son parte de una comunidad grande, hermosa y diversa. Hay muchos eventos aquí y en otras partes de México, donde conocerán a familias que están pasando por lo mismo que ustedes. No teníamos ni idea. Yo tampoco. Esto ha sido muy informativo. Gracias, Dr. Young. Gracias a todos. He aprendido muchísimo hoy. Bienvenidos a la comunidad. Y para ti, Selma, bienvenida a Basta de Sangrar. Benny, no puedes comer eso. Pero acabo de tomar la infusión. ¿Por qué me hacen esto a mí? Basta de sangrar. Toma uno, día uno. Escena 904-1. Toma uno. ¡Basta de sangrar! Tú y yo, juntos, por fin, tendremos un día genial con nuestro cactus. Tendremos un día genial con nuestro cactus. Que no solo requiere mejor dieta, sino el manejo general a lo largo. Lo hice todo mal. Todo lo dije mal. Lo hice mal. Lo dije todo mal. Y existen muchos, ah, perdón, lo haré otra vez. Y existen muchos, ah, eventos. Muchos eventos aquí y en otras partes de México donde se pueden reunir. Perdón, me lo aprendí. Vení. Vení. Sal. Quítate. Quítate. Y yo, te estoy molestando. Otra vez. Es que no. Vamos. No. Listo. Que te quites de aquí. Vamos. A ser enfermeros. Seremos enfermeros. Tú y yo, de enfermeros. Vamos a ser 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 enfermeros. Gracias por ver el video.